De palabras de momento de Matías, surge De palabras y momentos, la mudanza del alma Y ya cuenta en claridad, todos los hilos de soñar Fácilmente aprovechar cuando el recuerdo me abraza Y volver a este lugar donde habita la amistad Rama de árboles y flores que dan sombra a los indios En donde sentimos paz, el vivir en libertad Por el cauce del tiempo, cuantas horas que han de nacer Desnobrando silencios, hice el mundo del nuevo amanecer Van durando a la distancia, los ancianos anhelos Que se dictan al llegar, cuando me doyó a esperar Lo que dicta el corazón es la verdad, es lo mismo Cuando das sin recibir, como prendas de un ritual Ilusión debe averiguar cada camino sin quebra Movimiento por la paz, el abrazo universal Por el cauce del tiempo, cuantas horas que han de nacer Destocando silencios, hice el fruto del nuevo amanecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video